El Gobierno de Honduras oficializó hoy el ascenso de 89 policías para mejorar la estrategia de seguridad contra la criminalidad en el país. El evento se desarrolló en el edificio donde funciona la nueva Dirección Policial de Investigaciones, DPI, en la colonia Kennedy. En la promoción se juramentaron a 6 comisionados, 16 subcomisionados, 12 comisarios, 26 subcomisarios y 29 inspectores. Durante el acto oficial estuvieron presentes autoridades familiares y compañeros de los oficiales. Los rangos fueron aprobados por el Congreso Nacional y el presidente Juan Orlando Hernández. En su discurso, el presidente Juan Orlando Hernández motivó a los oficiales y policías a seguir la lucha en contra de la delincuencia y crimen organizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!